La voz de Javier 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Bastante la quiero! ¡Que viva Tebes! ¡Viva el Magallanero! ¡Que viva Tebes! ¡Viva el Magallanero! ¡Aplausos! Esta es la parranda, esta es la parranda Que con alegría Yo lo dije ayer, pues que aquí venía Yo lo dije ayer, pues que aquí venía Que coma mondongo, que coma mondongo Guisa o empanada Esos leoncitos no sirven pa' nada Esos leoncitos no sirven pa' nada Caracas pa'lante, Caracas pa'lante Marchará seguro Y siga maduro con la habilitante Y siga maduro con la habilitante Sé que el Magallanes, sé que el Magallanes El pueblo describe Este va directo a la ser y el Caribe Este va directo a la ser y el Caribe Hoy tenemos patria Hoy tenemos patria Hoy tenemos patria Lo digo soñado Le pido a Maduro que siga el legado Le pido a Maduro que siga el legado Chávez fue un líder, Chávez fue un líder Imponente y serio Que no doblegó delante del imperio Que no se doblegó delante del imperio Te ves, nos revela, te ves, nos revela Un sentir profundo Viva Venezuela, lo mejor del mundo Viva Venezuela, lo mejor del mundo Lo mejor del mundo, lo mejor del mundo Yo con mi pancarta Que viva Caracas y viva Nueva Esparta Que viva Caracas y viva Nueva Esparta Que viva Caracas, que viva Caracas Hoy con gran detalle Viva Margarita y mi Virgen del Valle 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 Se ve el parrandón, se va el parrandón Aplaudan como ese Que viva TV en revolución Que viva TV en revolución Muchísimas gracias mis amigos Será esta nueva oportunidad Los topotopos de Margarita para el Mundo Los queremos bastante Que buenos somos Viva TV, viva la revolución Hola, muy buenas noches amigas y amigos de la Televisora Venezolana Social Bienvenidos a esta transmisión especial desde el Teatro Teresa Carreño Estamos en la sala José Félix Rivas En el gran ciclo Cuatro Cuerdas Una Patria Escuchamos a los amigos del grupo Los Topotopos Y por supuesto vamos a seguir invitándolos a que escuchen más de Los Topotopos Y ya regresamos Los hermanos de los cóndor de la gaita Vamos a pedir un fuerte aplauso para ellos Y también al grupo Vera El grupo Vera también está aquí Ok Bueno Vamos a dejar en la voz de Natalio Reyes Una canción muy hermosa Que llama a lo que es la Navidad El compartir en familia Y de recordar Claro Que la unión La igualdad Y propiciar Una sociedad Para todos Es lo más importante En la voz De Natalio Reyes Estas navidades Entre compañeros Les pido que todos la pasen muy bien Somos portavoces Somos consejeros De aquel niño Dios que nació en Belén Y en Navidad Y en Navidad hay año nuevo Y en Navidad hay año nuevo Grindemos todos unidos con paz Que la vida es un constante accional Y como ella otra no hay En Navidad hay año nuevo cuando se preguntan qué te trajo el niño, a ser más viejo deja su amargura, y al joven se mezcla buscando cariño, y soy en las calles a las criaturas, cuando se preguntan qué te trajo el niño. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. A todo el que tenga a tu madre viva, a las doce pídenle la bendición, si la tienes muerta, mi jovia hacia arriba, y lleve de llanto, reza una oración. A todo el que tenga a tu madre viva, a las doce pídenle la bendición, si la tienes muerta, mi jovia hacia arriba, y lleve de llanto, reza una oración. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. Hermanos del mundo, oigan un consejo, mantengamos siempre la paz y la unión, que todo año nuevo es un año viejo, y de nuevo tienen la celebración. Hermanos del mundo, oigan un consejo, que tengamos siempre la paz y la unión, que todo año nuevo es un año viejo, que de nuevo tienen la celebración. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. En Navidad y Año Nuevo, brindemos todos unidos con país, que la vida es un portal reaccionar, y como ella otra no hay. Muchas gracias, continúen con TV. Gracias, saludos a Egar. Muchos saludos a Egar Zavala, mi amigo querido. Saludos a todos ustedes, nos vamos. Saludos a todos ustedes, nos vamos. Saludos a todos ustedes, nos vamos. Grupo Los Topotopos del Estado Nueva Esparta, seguimos en la Televisora Venezolana Social, en vivo y directo, desde el Teatro Teresa Carreño, desde la Sala José Félix Rivas, contentísimos de compartir con gente talentosa, y en este ciclo, Cuatro Cuerdas, una patria, que reúne lo mejor del folclore venezolano, los mejores exponentes, y por supuesto, con nuestro cuatro, nuestro instrumento nacional, como patrimonio de Venezuela. Tengo a mi lado un invitado muy especial, se trata de Aníbal Guerreiro, del Grupo Vera, quien nos trae historias bellísimas, seguramente el tiempo no nos alcance para contar todo lo que tenemos que contar. Bienvenido a la Televisora Venezolana Social, y a este ciclo especial de Cuatro Cuerdas, una patria, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, feliz noche a toda Venezuela. Estamos aquí muy contentos de participar y compartir, mostrar el trabajo que ha hecho el Grupo Vera, desde el punto de vista musical, o parte de ellos, hoy traemos un repertorio, que tiene que ver específicamente con la temporada de Sembrina, aguinaldos y parrandas del Estado de Aragua, y muy contentos de compartir gente con, como los topotopos, como los cóndores que traen sus gaitas, y nosotros traemos en esta oportunidad, gaitas, parrandas y aguinaldos de parrandas del Estado de Aragua. Excelente, toda una historia de música, 44 discos nacieron en el año 1978, y todavía conservan la alineación que inicialmente conformó al Grupo Vera. ¿Qué es lo que nos traen de nuevo, aparte de estas parrandas del día de hoy? ¿Qué es lo nuevo que tiene el Grupo Vera, que podamos disfrutar como discografía de ustedes? El Grupo Vera, permanentemente estamos trabajando y mostrando trabajos que tienen que ver precisamente con la música auténtica de cada una de las regiones que visitamos, tratamos de mostrar lo más significativo y representativo de cada uno de estos pueblos, y hoy en día, bueno, se alimenta un poquito con nuevos arreglos, tratando de proyectarlo, pero conservando la esencia de esa música y de esos trabajos. Hoy, en especial, traemos música decembrina, música navideña, a pesar de que estamos haciendo un nuevo disco, que muestra también esa variedad, con tambores, sangueos, y otras fórmulas musicales que tienen que ver de diferentes regiones de Venezuela. Próximamente el Grupo Vera abrirá ahora para el 2014 en el estado de Aragua, en La Victoria, una escuela de música en materia de cultura tradicional y de apoyo docente de manera tal que se pueda apoyar a todo el personal docente que trabaja en esa región desde el punto de vista de lo que nosotros hemos obtenido en investigaciones y en la experiencia de nuestros trabajos de campo. Que además han girado por muchos países del mundo, Francia, España, Colombia, también han estado por Aruba, en Venezuela, por supuesto, que se conoce en cada rincón del país, y es interesante todo lo que hablamos fuera del aire porque han hecho investigación musical desde hace muchísimos años. El tiempo en televisión es corto para conocer toda la hermosa historia que nos trae el Grupo Vera y que nos trae usted el día de hoy, pero quiero invitarlos a ver, justo a que nos quedemos a ver una cápsula del señor Hugo Colmenares. Él es el ganador del concurso de cuentos infantiles de Cuatro Cuerdas, Una Patria. Los dejo con este hermosísimo video y nosotros ya regresamos. Como parte de las actividades de este extraordinario año dedicado al Cuatro, desde el libro y desde otras áreas de la expresión artística y cultural quisimos tributar al homenaje que se le hace a nuestro instrumento nacional. Este homenaje o este tributo se concretó a partir de la convocatoria del concurso de cuento infantil Cuatro Cuerdas, Una Patria. Una vez que el jurado consideró los trabajos que estuvieron en participación, se decidió por unanimidad otorgar el primer premio o el premio único del concurso de cuento infantil Cuatro Cuerdas, Una Patria y al escritor tachirense Hugo Colmenares. Gracias. El libro ganador es La afinación de Gato Viejo. Gato Viejo es un gato, por supuesto, pero a su vez cuando entra a un espejo se puede convertir en mago, en un andariego, en un mendigo, en un buscador. El cuatro, según Gato Viejo, se puede afinar a través de los elementos de la magia, de la fantasía. Quisiera agradecer de manera muy especial al Centro Nacional del Libro, al Ministerio de la Cultura, a las banderas de la revolución y le dije al ministro Barbarito que cuando me dio la noticia de que quería dedicar este libro a la memoria revolucionaria del presidente Chávez. La literatura infantil en este momento, en estos tiempos, con estos nuevos símbolos, tiene una amplísima cobertura. En América Latina y el Caribe hay tres países que tienen políticas de Estado para el libro de niños. Es México, Cuba y Venezuela. Y es Venezuela el país de la región del hemisferio que más editoriales de literatura infantil tiene. Este es el país más rico en editoriales de literatura infantil. Gracias por estar aquí. Los animo a escribir. Los animo a que descubran los talentos que tienen en sus memorias de la infancia, en la cotidianidad, la ciudad de Caracas es muy rica en elementos para la escritura. Como decía mi madre, que Dios nos bendiga. y este disco lleva como título La Gaita de mis abuelos. Con ustedes los cóndores de La Gaita. No hay como La Gaita Vieja Sabrosita y Cantarina siempre recuerdo no dejan de aquella gaita y cañega y su tradición maravina. No hay como La Gaita Vieja Sabrosita y Cantarina su música pascualina su música pascualina siempre recuerdo no dejan de aquella gaita y cañega y su tradición maravina. La Gaita de la Pana ¡eh, eh, eh, eh! ¡eh, eh, eh, eh! ¡eh, eh, 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 eh! Su música pascualina siempre recuerdo no dejan de aquella gaita y cañega y su tradición maravina. No hay como La Gaita Vieja Sabrosita y Cantarina su música pascualina siempre recuerdo no dejan de aquella gaita y cañega y su tradición maravina. Como gaitero te digo que súper tengo aliciente La Gaita Vieja caliente te lo aseguro mi amigo y como regionalista te hablaré de esta manera que con la rima gaitera complementa esta vista ¡Ay, como La Gaita Vieja Sabrosita y Cantarina su música pascualina siempre recuerdo no dejan de aquella gaita y cañega y su tradición maravina. ¡Ay, como la Gaita Vieja Sabrosita y Cantarina Música pascualina! Música pascualina Música pascualina Música pascualina Siempre el recuerdo no deja de aquella gaita y cañega y su tradición maravina Ay, como la gaita vieja, sabrosa y te encanta harina Su música pascualina Siempre el recuerdo no deja de aquella gaita y cañega y su tradición maravina ¡Los Cóndores! ¡Venga! Un aplauso para la meta tradicional, sí señor Y un aplauso para Ronald Avichacón Arteaga, caballero Ganador del primer concurso de la voz penitenciaria infantil Y nuestro director, el decano de la gaita, Ezequiel Un tema que casi que lo compuso él mismo Que nos habla de la historia del ferry en el estado de Zulia Bueno, vamos a dejarlo en sus propias palabras para que él nos los cante y dice así ¡Venga! 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 Vamos a presentar en la voz de José Rafael González Bolívar El Mulato, un tema dedicado al charraquero Domingo Corona titulado Antigüedades Y dice así De frente dos mecedoras en la calle Venezuela Tres noces de luna llena y dos chicas conversadoras Vestidas con seda fina y sombrerillos de paja Conversan en voz muy baja que aguñalan en la esquina Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel En el lado hay tinajero, aquí solo hay un porrón Es sencilla la razón, son familia de dinero Tienen un coche ligero, babos para navidad Tres lámparas de cristal y un hijo en el extranjero Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel Mil sombreros de panilla, llenan la plaza varal La vitrola rueda un vals y hay damas con mascarilla Otras de velo y mantilla salen de la catedral Y empiezan a desplegar su multicolor sombrilla Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel Ya llegó el domingo, suena retreta en la plaza Y las jovencitas bellas llegan a granes Elegantemente un marrón carruaje pasa Que se ven tirados por negrísimos corcel Dulces y calabazas a té, hay envueltos en papel Un tema del poeta Rafael Rodríguez, Antigüedades Si señor, y ha llegado un momento especial Siempre nosotros comentamos que este es un grupo de rescate Pero no de rescate de la gaita, de rescate de nuestros Este, por ejemplo, un ejemplo Este compañero que lo rescatamos nosotros Néstor Medina El profesor Néstor Molina, si señor Con la ayuda, con el cariño de sus amigos, de sus compañeros Fíjense que se demuestra que tú puedes Tú puedes llegar arriba, tú puedes No importa lo profundo que caigas Te puedes levantar Están ayudando a Néstor Te estoy ayudando, ¿no? Mi gaita, si señor, en la voz de Néstor Molina Y la palma Siempre mi gaita se gala De expresar el sentimiento Con todos sus elementos Y por eso no se iguala Siempre mi gaita se gala De expresar el sentimiento Con todos sus elementos Y por eso no se iguala La gaita Más popular Más alegre y parrandera Que se tumba donde quiera Con piumentas sin igual Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Entre la maracaibera Que no se puede olvidar Es alegre como el canto De las aves mañaneras Que circunda la ribera De esta tierra que amo tanto Es alegre como el canto De las aves mañaneras Que circunda la ribera De esta tierra que amo tanto La gaita Más popular Más alegre y parrandera Que se tumba donde quiera Con piumentas sin igual Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Es vera maracaibera Que no se puede olvidar Ella retumba sabroso Con el burro y la tambora Con la charrasca sonora Y el cuatro maravilloso Ella retumba sabroso Con el cuatro y la tambora Con la charrasca sonora Y el cuatro maravilloso La gaita Más popular Más alegre y parrandera Que se tumba donde quiera Con piumentas sin igual Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Tiene pimienta granel Con la gente se enloquece Y quien la canta anochece Con ganas de amanecer Tiene pimienta granel Con la gente se enloquece Y el que la canta anochece Con ganas de amanecer La gaita Más popular Más alegre y parrandera Que se tumba donde quiera Con pimienta sin igual Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Pero la gaita Más popular Más alegre y parrandera Que se tumba donde quiera Con pimienta sin igual Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Siempre la maracaibera Que no se puede olvidar Venga Nelson Troconi en la charrasca Venga ese aplauso bien fuerte Vamos a aprovechar y aplaudirlo Porque pronto se nos va Se nos va de viaje Se nos va para Colombia Perú Bolivia Chile Ecuador Todas esas calles de Katia Si señor Sigue la gaita Claro que si Los cóndores de la gaita Un tema De Jairo Gil y Ricardo Aguirre Damele Otra vez La gaita La gaita con sabrosura Es pan y más andunguero Pa' que Todo el mundo entero Aparte las amarguras La gaita con sabrosura Es pan y más andunguero Pa' que Todo el mundo entero Aparte las amarguras Damele Otra vez A esta gaita que emociona Con su nota sabrosura Para que la goce a usted Y verás Que después Cuando el gaita no la entona Con su nota sabrosura Para que la goce a usted Damele Otra vez A esta gaita que emociona Con su nota sabrosura Para que la goce a usted Y verás Que después Cuando el gaita no la entona A la muchacha de ahora Bailando en un solo pie Y la palma Hey, 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 hey Damele duro Porrero Porrero Con tu gran golpe Animado Ese Entusiasmado Hasta reventar el cuero Damele duro Porrero Con tu gran golpe Animado Ese Entusiasmado Hasta reventar el cuero Damele Otra vez A esta gaita que emociona Con su nota sabrosura Para que la goce a usted Y verás Y verás Que después Cuando el gaita no la entona A la muchacha de ahora Bailando en un solo pie Damele Y ahora si quieren bailar Lo pueden hacer Salgan todos a la pinta Con esta gaita Bailar Este Con un to sin par Pa' animarla Toda prisa Salgan todos a la pinta Con esta gaita Bailar Este Con un to sin par Pa' animarla Toda prisa Damele Otra vez A esta gaita que emociona Con su nota sabrosura Para que la goce a usted Y verás Que después Cuando el gaita no la entona A la muchacha de ahora Bailando en un solo pie Como dice Damele Otra vez A esta gaita que emociona Su nota sabrosura Para que la goce a usted Y verás Y verás Que después Cuando el gaita no la entona A la muchacha de ahora Bailando en un solo pie Los cóndores Muchísimas gracias Que viva Que viva la gaita Que viva la navidad Que viva la alegría Que viva Porú Un aplauso muy fuerte Para los cóndores de la gaita Tenemos que continuar Tenemos que continuar Cominero A agarrarnos de cuidado Otra Muchísimas gracias Para nosotros Es de gran alegría Bueno Que ustedes disfruten De nuestro trabajo Y También Queremos agradecer Bueno A todos los organizadores Del evento Y del Tarantín Musical Que ahí tiene Los discos del Grupo Vera Los Topotopo Los Cóndores Ustedes cuando vayan a salir Ahí está el Tarantín Para que puedan seguir Disfrutando de nuestra música Y apoyar Al talento nacional Y a la música de Venezuela Que es la mejor Del mundo No hay otra Mira Ronald Vamos a aprovechar también La ocasión Y la oportunidad Para dar un gran saludo A la persona Que fue el diseñador Del logo De Los Cóndores El señor Miguel Rodríguez Sí señor Es el autor De Los Logos Y está al lado De nada menos Y nada más Que de Nico Monterola Sí señor Nico Un abrazo Y un cariño Para ti Y esta es la gaita Del día del año 65 Tanto pobre como el rico La cantan con alegría Y esta es la gaita Del día del año 65 Tanto pobre como el rico La cantan con alegría Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Y a cantar y a gozar Le digo en el estribillo Con este golpe sencillo La gaita va a continuar Y a cantar y a gozar Le digo en el estribillo Con este golpe sencillo La gaita va a continuar Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Debemos todos cantar Esta gaita Sanduquera Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Debemos todos cantar Esta gaita Sanduquera Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Música maraca y vera Ya con esta me despido Deseándole a los presentes Que la dicha no sea ausente De nuestros seres queridos Ya con esta me despido Deseándole a los presentes Que la dicha no sea ausente De nuestros seres queridos Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Música maraca y vera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Ok, vamos a cantar Entre todos El coro que dice así Y a cantar y a gozar Esta gaita Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Otra vez Y a cantar Música maraca y vera Ya con esta me despido Deseándole a los presentes Que la dicha no sea ausente De nuestros seres queridos Ya con esta me despido Deseándole a los presentes Que la dicha no sea ausente De nuestros seres ¡Ese coro! Y a cantar y a gozar Esta gaita Sanduquera Música maraca y vera Que todos quieren corear Con alegría Sincera Para la Paco a gozar Con alegría Sincera Para la Paco a gozar ¡Los Cóndores! ¡Los Cóndores! ¡Los Cóndores de la Gaita! Amigos, seguimos en la Televisora Venezolana Social Escuchábamos y veíamos a nuestros compañeros De Los Cóndores de la Gaita Excelenta interpretación en este ciclo Cuatro Cuerdas, una Patria Pero me acompaña un invitado especialísimo El señor Natalio Reyes Él es de la agrupación Los Topotopos Que vimos al principio de nuestra transmisión Y ya queremos conversar con él Porque son muchísimos años de historia Señor Natalio, bienvenido A la Televisora Venezolana Social Y nos contaba De lo que ha sido la fundación De Los Topotopos Aún conservan Algunos de los integrantes fundadores Tres de ellos Cuéntenos un poco Ahorita tenemos tres Que están Luis Antonio Rodríguez Este Stalin Que es el que está convalesciente Y yo, mi persona Natalio Pero los demás Han sido agregados Por lo menos cuatro Cuatro Este El La bandolina El bajo Eso lo fuimos incorporando Años Años atrás Y Y Y Y hemos mantenido Pues hemos mantenido Es mantenido el grupo así Con Con esa Con esa dinámica Más que todo No cambiando No cambiando La 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 Que es la Que nos hace a nosotros Que hay en Margarita Pues que todo Nos aprecie Nos quiere Porque en verdad Te digo que Que para hacer Tener una parranda Un conjunto de parranda Y estar unidos Los tantos años de servicio Que nosotros tenemos Llevando la música Tanto a Margarita A toda Venezuela Porque hemos cantado En todos los estados de Venezuela Hemos ido a Boavista También Brasil Todo en parte de Colombia También estuvimos cantando ¿Me entiendes? Bueno Y Y así Pues hemos mantenido Esa tradición Del canto de Aguinaldo El canto de Aguinaldo Este Al llegar diciembre Vamos de casa en casa Cantando Aguinaldo Tenemos Tres cantadores de Aguinaldo Ahorita que está Está Luis Antonio Está Ernesto da Silva Y mi persona Que somos los que Llamo la batuta Del grupo Luis Antonio Como director Ciclón como Compositor Cantauctor Yo como cantauctor Y los demás Que hacen el El coro Simón es cantante También Y así pues Vamos Van recorriendo el país Los topotopos Justamente por una hierba Que nace Es una enredadera Que crece allá En la isla de Margarita Y ya son Tantos años Desde el año 1972 Me contaba El señor Natalio Que tienen en su haber Cinco LP Y catorce CDs han pasado Sí Pero anteriormente Nosotros iniciamos Como en el año Sesenta y Cinco Por ahí Con Con el nombre De Contraste Asuntino Después de Contraste Asuntino Llevamos al grupo Le cambiamos el nombre Al conjunto Taparo Pero después Ya al 72 Por ahí Rafael Stalin Que es el Que es el promotor De la idea Bueno Estábamos cantando En una En una En una casa Rinaldo Y él Y él por iniciativa Había una mata De topo topo De una enredadera Que eche una Que eche un fruto Con una bolsita Una bolsita dentro Que al pisar La explota Entienden Entonces Rafael Nos dijo Bueno ¿Y por qué no No en bien de Tapar No le ponemos El nombre De De los topo topo Y desde ahí Del 72 Empezamos Como los topo topo Entienden A recorrer todo Venezuela Y a llevar Esa hermosa música Comenzaron cantando En una plaza Después se reunieron Para hacer más formal La agrupación Y han grabado Hasta el día de hoy Tantos discos Y tantos LP ¿Cómo ha sido ese cambio En la tecnología Que ha sido importante Pues ustedes como miembros Como fundadores De esta agrupación Y como También formar parte Del folclor nacional Vivir esas dos etapas De la tecnología LP y CD ¿Qué es lo más bonito De los dos? Bueno La tecnología vieja Era más para nosotros Porque nosotros Sentíamos más la música La grabábamos La grabábamos En directo Y sentíamos La música Así Ahorita no Ahorita grabamos Las voces Con la nueva tecnología Grabamos las voces Le montan los instrumentos Y bueno Claro que Se corrían muchos Muchos defectos Muchos errores Pero la tecnología Vía era muy buena Porque quedaban Muy sabrosos Los discos Bueno pero es muy sabroso En vivo Porque igual Estábamos viendo A través de la pantalla De la televisora Venezolana social La rumba Que es La agrupación Los Topo Topos Que sabroso Sentir ese ambiente Navideño Cuando ustedes llegan A cualquier lugar Que ha sido Lo más difícil En todo caso De tener tantos años De carrera artística Y tantos años Con la misma agrupación Bueno lo más difícil Ha sido Mantenerlo unido Que esto es Lo que nos ha costado A nosotros Bueno Mantener la agrupación Porque hemos tenido Diversidades De cosas Entre unos y otros Pero Pero ahí nos mantenemos Y no nos mantenemos Y Luis Antonio Y yo Seguimos Con la batuta En alto Para que el grupo No se nos cae Siempre con el grupo Avalado ¿Qué es lo nuevo Para el 2014 De los Topo Topos? ¿Qué nos trae Para toda Venezuela? Bueno nosotros Nosotros tenemos Vamos a A ver si hacemos Las Las 50 Canciones mejores En los Topo Topos Eso es lo que tenemos En mente La vamos a grabar ¿Una canción Que recuerde Que marcó historia En la En la agrupación Los Topo Topos? Esta de Venezuela Esa era la primera canción Que nosotros Nosotros éramos protesta ¿Viste? Nosotros le tumbábamos A todos los gobiernos A vivir por haber Nosotros No le teníamos miedo A nadie Incluso hasta no nos radiaban Porque Porque nos tenían Decían Porque éramos protesta Y no nos radiaban Pero con todo Y eso le dimos Le dimos Que aquí estamos ¿Esta Venezuela Qué año Es ese tema? Del 82 ¿Cuántos años Duró entonces Ese tema Pues en la palestra De los De los venezolanos Si se puede llamar Bueno Todavía Todavía se escucha Estuvo más De dos años De dos años Este Teguidos Dándole cajeta Dándole cajeta Y todavía se escucha Todavía se escucha Y otra canción más Que es un ícono Que se llama Huacuco Que eso no la cantamos ahí Pero el ícono En todas partes Que vayamos a cantar Nos la piden Huacuco Y a quién no le provoca Una empanada de Huacuco Sabroso vivir en la playa ¿No? Los que estamos aquí En la capital Estamos como con muchas ganas De salir corriendo Me toca entonces Dar el pase A la sala José Félix Rivas Nosotros estamos Tras bastidores Se puede llamar así Entrevistando a quienes Nos acompañan hoy En Cuatro Cuerdas Una Patria Natalio Reyes Un millón de gracias Maestro Por estar acompañándonos En la televisora Venezolana Social Tenemos más música En Cuatro Cuerdas Una Patria Y los invito A seguir disfrutando De este excelente ciclo En la sala José Félix Rivas Del teatro Teresa Carreño Ok Ok Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Y aunque me den ganas de salir volado Yo no tengo ni idea de ni tengo el cantao Aunque me den ganas de salir volado Yo no tengo ni idea de ni tengo el cantao Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ay, dame la botella porque ya me voy Y de lo que quiera que también te doy Ay, dame la botella porque ya me voy Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ay, ya cerró la puerta y se va para afuera Caridad se marcha con el grupo vera Ya cerró la puerta y se va para afuera Caridad se marcha con el grupo vera Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Ven, 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 caridad La casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Si es que la casa se queda sola, ¿quién la cuidará? Negra, ¿quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? Véngase, véngase pa' acá, mi negra ¿Quién la cuidará? Porque yo vine a cantar, ¿quién la cuidará? ¡Hola, buenas, amigos! Y es que la casa se queda sola, ¿quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? Véngase, véngase pa' acá, mi negra ¿Quién la cuidará? Porque yo vine a cantar, ¿quién la cuidará? Con el canto que esperaba, ¿quién la cuidará? Y hace más de la caridad, ¿quién la cuidará? Muchísimas gracias Bueno, este tema, ven caridad, vamos ahora con otra parranda a la güey Esta la grabó el Grupo Vera hace unos cuantos años Y quizás muchos de ustedes la recuerdan Y se llama Me Gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina Y realmente Elena no camina de medio lado Yo la veo a medio lado cuando pasa Y por eso se llama así, Me Gusta Elena Me Gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina ¡Vámonos! ¡Vámonos! A mí me gusta Elena Por su caminar A mí me gusta Elena Que mujer tan bella La que vi pasar A mí me gusta Elena Por su caminar Que mujer tan bella La que vi pasar Aquí fue Elena Me gusta Elena Como camina De medio lado, que negra fina ¡Vámonos! Me gusta Elena Como camina De medio lado, que negra fina Como a los muchachos le gusta la piel Me gusta su nombre y me gusta su piel Como a los muchachos le gusta la piel Me gusta su nombre y me gusta su piel Me gusta Elena Me gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina Me gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina Me gusta Elena Me gusta la noche allá en Choroní Yo venía Luisa también a Margo Pero por Elena La dejé a las dos Yo venía Luisa también a Margo Pero por Elena La dejé a las dos Por Elena Me gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina Me gusta Elena Como camina de medio lado, que negra fina Creo que en diciembre me voy a casar Y aprovecho el tiempo y me voy a viajar Creo que en diciembre me voy a casar Y aprovecho el tiempo y me voy a viajar Con Elena Como camina de medio lado, que negra fina Como camina de medio lado, que negra fina Como camina de medio lado, que negra fina Camina, camina, nene Nene, camina Una espalda para todos ustedes Que viva la Navidad Que es parte del grupo Vela Para toda Venezuela Que bella esta noche Como camina de medio lado, que negra fina Que en la calle casa cuando yo la vi Que negra fina Y en la tumbidad me pulmina Como camina Como camina Como copina Y como atila Que negra fina Y en la negra como ella camina Como camina Camina, camina en él Que negra fina Y en la tumbidad me pulmina La ciudad me pulmina, como camina, como cotina y como patina, en el grauilina, en la negra como ella camina, como camina, 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 en el grauilina. Bueno, vamos a aprovechar, todos los caballeros, darle un fuerte aplauso a todas estas hermosuras que se encuentran con nosotros, a la mujer venezolana, de una representante, luchadora y batalladora, no solo acá, sino en todo el mundo. Bueno, vamos con un tema del compositor victoriano, se llama Marvin Linares, el tema va muy propicio al momento, muy propicio al momento, llegó Navidad, llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y a María. Con los manitos arriba, que llegó Navidad. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y a María. Y los barranteros vienen a cantar, llegó Navidad. Llegó Navidad, todo es alegría, cantemos al niño, a José y a María. Llegó Navidad, toda esta alegría, cantemos al niño, a José María. Parranta, parranta, floro venezolana, en la noche buena, reina soberana. Parranta, parranta, floro venezolana, en la noche buena, reina soberana. Llegó Navidad, toda esta alegría, cantemos al niño, a José María. Llegó Navidad, toda esta alegría, cantemos al niño, a José María. Ahí traigo con saludo y con mucho enojo a Vicente Emilio Sobo. Ahí traigo con saludo y con mucho enojo a Vicente Emilio Sobo. Llegó Navidad, toda esta alegría, cantemos al niño, a José María. Llegó Navidad, toda esta alegría, cantemos al niño, a José María. Y como anunciaba que el profeta día, allá en el pesebre, ya nació el Mesía. Y como anunciaba que el profeta día, allá en el pesebre, ya nació el Mesía. Llegó Navidad, todo esta alegría, cantemos al niño, a José María. Llegó Navidad, todo esta alegría, cantemos al niño, a José María. En la noche buena, no quiero riqueza, quiero la alegría, de estar en su mesa. Y en la noche buena, no, no quiero riqueza, quiero la alegría, de estar en su mesa. Llegó Navidad, todo esta alegría, cantemos al niño, a José María. Llegó Navidad, todo esta alegría, cantemos al niño, a José María. Ay, con mis cuatro puertas, canto esta canción, y con mis cuatro puertas, canto esta canción, y con mi patria, en el corazón. Llegó Navidad, todo esta canción, y con mis cuatro puertas, canto 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 esta canción, y con mis cuatro puertas, Nos vamos a despedir Nos vamos a despedir cantando Un poco de dos canciones Que estoy seguro nos van a acompañar Porque sonaron mucho en radio Hace mucho tiempo también El repertorio del grupo Vera Una de ellas es Vamos a ver quién se acuerda de esta canción Y nos acompaña con esas manos Será la una, será las dos O será la hora Será la hora Como que no la he escuchado ¿Qué hora será? La que da Ah, la que da Sí señor, estamos en vivo ¿Cómo dice? Sereno, sereno Sereno, sereno ¿Cómo dice el coro? Será la una, será las dos Será la hora que da tu beso Será la una Será la una, será la una, será la una Yo soy el sereno que anda por ahí Las hojitas secas hago revivir Yo soy el sereno que anda por ahí Las hojitas secas hago revivir Sereno, sereno Sereno, sereno ¿Qué hora será? Sereno, sereno ¿Qué hora será? Será la una, será la dos Será la hora que da tu reloj Será la una, será la dos Será la hora que da tu reloj Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora, queda tu reloj. Vamos pues muchachos, si le llamamos derecho, así todo el barro, no esté por el pecho. Vamos pues muchachos, si le llamamos derecho, así todo el barro, no esté por el pecho. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora, queda tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora, queda tu reloj. Oye, Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo. Oye, Choroní, mi pueblo querido, cuando estoy durmiendo yo sueño contigo. Sereno, sereno, ¿qué hora será? Sereno, sereno, ¿qué hora será? Será la una, será la dos, será la hora, queda tu reloj. Será la una, será la dos, será la hora, queda tu reloj. Y los invitamos para el velorio, el velorio de Martín. Un fuerte aplauso para todos ustedes y para toda Venezuela, de parte del Grupo Viera. Se les quiere. Ay, se murió Maratín, yo no supe nada, qué cosa tan garante que no me avisaran. Se murió Maratín, yo no supe nada, qué cosa tan garante que no me avisaran. Se murió Maratín, yo no supe nada, se murió Maratín, yo no supe nada. Este parrandero siempre acompañaba, de la noche buena, tal que madrugada. Este parrandero siempre acompañaba, de la noche buena, tal que madrugada. Se murió Maratín, yo no supe nada, se murió Maratín, yo no supe nada. Ay, en el pueblo mío, todo lo sabía, y por mala suerte no me lo decía. En la capital, todo lo sabía, y por mala suerte no me lo decía. Se murió Maratín, yo no supe nada. Se murió Maratín, yo no supe nada. Se murió Maratín, yo no supe nada, se murió Maratín, yo no supe nada. 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 ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo, 2014! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Lloran las chicharras, ¡Ay Dios! Lloran los anillos, ¡Ay Dios! Se volvió a partir, ¡Ay Dios! Se ve un chorito, ¡Ay Dios! Suenan las campanas, ¡Ay Dios! En el campanario, ¡Ay Dios! Se murió para el timbo, ¡Y para el novenario! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Y feliz Navidad para todos! Realmente, ese era nuestro último tema por hoy, pero en virtud de que parece que la fiesta quiere seguir. Y creo que hace falta por lo menos un tema más, vamos a despedirnos también con una canción que grabamos hace unos años y que también propició la proyección internacional del Grupo Ver hasta el punto de haberlo presentado en otras localidades y además que esta canción se proyectó en muchos lugares del mundo, se grabó por diferentes artistas, traer yo, Fernandito Villalona y tantos otros en otros países. La canción se llama, ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, ae, mi banana! ¡Ae, mi banana, ae! ¡Ae, ae, ae, mi banana, ae! ¡Ae, mi banana, ae! ¡Vengo de suerte, cabello, ae, mi banana, por eso me gusta el mar! ¡Ae, me levantaré temprano, mi banana, por mi quieres navegar! Me levantaré temprano, por si quieres navegar, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Yo vengo cantando ahora mi banana, con cariño y con empeño Por lo que le vengo sonando, ay mi banana, aquí en Cereza Carreño Por lo que les vengo cantando, y aquí en Cereza Carreño, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ay como se mueve el sinfiento y mi banana, los veleros en la mar Como quieres que te quiera mi banana, si no te dejas besar Como quieres que te quiera, si no te dejas besar, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Como se mueve el sinfiento, ay mi banana Hay los veleros en la mar Como quieres que te quiera, ay mi banana Si no te dejas besar, como quieres que te quiera Si no te dejas besar, ay mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae Ae, a Cereza me despido, ay mi banana Siempre contento y tonto Si no me quieres te olvido, mi banana Porque no soy caprichoso, porque no soy caprichoso, mi banana Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae Muchas gracias, muchas gracias Y por fin Navidad, no es el fin para todos Ae, ae mi banana, ae mi banana, ae mi banana